El oído, órgano de la audición por supuesto, pero también órgano del equilibrio. Ante todo, ¿cómo hace este centinela sensitivo del cerebro para oír, para captar y luego transmitir los sonidos que no son sino vibraciones del aire? Ondas. El oído, órgano de la audición por supuesto, repito, concentración de mensajeros de iones de sodio acabada. Mira, hay vibraciones de amplitud media, aproximadamente 80 decibelios. Registro de sonido. Polarizad la célula. Recibid a los mensajeros de iones de sodio para la transmisión de los mensajes. Oiga, ¿qué pasa? Creí que estaba trabajando en una unidad de transmisión de sonidos. Pues claro, eso es lo que hacemos aquí. Pero, ¿dónde están los sonidos? Nosotros no sabemos nada de ellos, solo transmitimos vibraciones, su amplitud, su frecuencia, nada más. Esas informaciones son para el cerebro. Él es el que transforma todo en sonidos. Sí, él es el que oye. Mira esto, son las autopistas de las células. Los mensajeros iones de sodio van a venir para ayudar a los neurotransmisores. ¿A dónde vamos ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vaya un asco de organización. Chicos, por aquí. Los neurotransmisores por aquí. ¡A trabajar! ¡Vamos a empujar! ¡Empujar más fuerte! ¡Lo tengo que hacer yo todo! ¡Ayúdame! ¡Ahí, mis pies! Fíjate dónde pones los tuyos, ¿no? ¡Cuidado, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Soltad los neurotransmisores para su impulsión al nervio auditivo! ¡Ah! ¿Lo ves, muchacho? Eso es lo que hacemos en nuestro sector. Recibir las vibraciones y transmitir inmediatamente los impulsos. ¿Y así es como oímos? ¡Oh, no! Así no es. Para oír, para comprender lo que se recibe, tiene que intervenir el cerebro. Y para llegar hasta él, todavía queda bastante camino por recorrer. ¡Ah! 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 Onda armoniosa, nivel sonoro 65 decibelios. Vamos, vamos, es un mensaje urgente para llevar al nervio auditivo, octavo nervio. ¡Vamos, ejecución! ¡Ah! No hay quien aguante a esos locos por la música. ¡Ah! A vuestros puestos todos, ya llegan los impulsos. A vuestros puestos todos, ya llegan los impulsos. A vuestros puestos todos, ya llegan los impulsos. Pero gracias al oído que las transmite al cerebro son algo muy diferente. Sí, todo esto es un poco misterioso, pero ¡qué maravilla! ¡Venga, da un prisa! ¡Ah! 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 Digan lo que digan, con la música es todo mucho más agradable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hay, abuelo? Ya no estamos para bromas. ¿Pasa algo, teniente? No lo sé, capitán, pero me temo que debe pasar algo en el sector. Vamos, vamos a dar una vuelta, pero por donde prefiere. Dígame, maestro, ¿por qué hemos sufrido esa sacudida? Es que estamos cerca del tímpano. Y los huesecillos, martillo, yunque, lenticular y estribo multiplican por 20 las vibraciones que reciben, aunque son los huesos más pequeños del esqueleto humano. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa, deprisa! Eso es muy fácil de decir para los jefes, todo es muy fácil. Pero nosotros, los virus, nos escurrimos y no vemos nada ni siquiera de dónde estamos. Yo sí lo sé, y sabiéndolo yo es suficiente. Estamos en la trompa de Eustaquio, entramos por la nariz, es el paso hacia el oído. ¡Oh! ¿Ah, sí? Un sitio estupendo, y además de lo más indicado para una infección. Menuda suerte tenéis al tener un jefe tan listo como yo. Sí, nos vamos a permitir una bella otitis detrás de los fagots. ¿Qué es una otitis? Pero qué animal, ni siquiera sabe lo que es una otitis. ¡Cretino! Es una infección del oído muy frecuente en los niños. ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Pero qué es esto? ¡Escondeos! Mira, allí, en la trompa, ¿has visto? Sí, teniente, vamos a verlo más de cerca. Mensaje a los anticuerpos. Alerta. Invasión de virus por la trompa de Eustaquio. Peligro de otitis. Intervención inmediata. Repito, mensaje a los anticuerpos especializados contra virus. ¡Alarma, alarma! Recibid a llamada, no os pongáis nerviosos, ya vamos. ¿A dónde nos habrá traído este ahora? Y decía que era un jefe listo. Y una infección muy fácil, Luna. Se acabó el trabajo. Estos bichejos tan grandes nos vienen pequeños. Nosotros somos mucho mejores. Pequeño inicio de infección, totalmente controlado. Corto. Vaya, me dolía un poco aquí, pero ya estoy mejor. Te he estado escuchando y cada vez lo haces mejor. Muy bien, muy bien. ¡Qué buen día hacéis si fuésemos a dar una vuelta en bici! Buena idea. Podríamos ir al parque, a las afueras de la ciudad. Vaya, ¿quieres? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Hay peligro? Ha sido un sonido intenso. 140 decibelios y hace daño. Hay que transmitir urgentemente. No, ha sido un sonido demasiado fuerte. 140 decibelios. Hace daño. Necesitamos un mensajero de dolor prioritario. ¿Qué hacemos, jefe? Estos mensajes de dolor no son normales. Puede que sea un error. Y si no, habría que ordenar que se taparan los oídos. Vamos, basta de discusiones. Un sonido demasiado fuerte es molesto y nuestra misión es la de transmitir. Para los demás ya están los de arriba. Así que transmitid los mensajes de dolor y pronto. Sé amable y ya ves el resultado. El mejor trabajo siempre es para los otros. No hay justicia. Creo que es cuestión de la moda. Hoy cuero y moto, mañana vete tú a saber... ¡Hombre! Tengo una idea. Me parece que yo también me voy a vestir así. Ya lo veremos. ¿Qué te parece? ¿Eh? Estos ciclistas, señor agente, son unos imprudentes. Cruzan así, sin mirar por donde van. ¿Se da usted cuenta? ¿Y el disco rojo? El disco estaba verde. Bueno, el disco... bueno, estaba amarillo, ¿no? ¿Y la velocidad? ¿No cree usted que iba muy deprisa? Pero si no iba deprisa, puede que a 30 o 40, todo lo más. ¿Y su claxon? Seguro que reglamentario. Todavía me duelen los oídos por el ruido. Así que exceso de velocidad. Disco rojo, claxon no reglamentario. Y ahora, su permiso de conducir. ¿Tiene el carnet de conducir? Esto le va a costar caro. No es posible. ¡Vaya un jaleo! ¿Y yo que creía que los sonidos eran algo tan melodioso? ¡Qué jaleo! ¡Si lo hubieras sabido! ¡Vaya un jaleo! ¡Es insoportable, insoportable! ¿Y esos mensajes salen ya o qué? Yo solo no puedo hacerlo todo. ¡Qué juventud! ¿Qué pasa? Lo siento. Gracias, señores. No es que desee quejarme. Solo que no comprendo nada de nada. Los sonidos, hijo, son vibraciones. Cuando son demasiado fuertes, hacen daño al oído. Y el ruido y el dolor han sido hechos para advertirnos del peligro. ¿Del peligro? Sí, es algo que viene desde muy lejos. Y en esa época nuestro oído era muchísimo más fino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De esta hace ya mucho tiempo, claro. Pero las cosas no han cambiado tanto. El ruido avisa. ¡El ojo! Sí, lo comprendo. ¿Pero qué tiene que ver en todo esto el dolor? Para hacernos comprender que el ruido es perjudicial, hay que protegerse de él, que es peligroso. Ahora fíjate en el efecto de un ruido muy fuerte. Reduce a migajas las células receptoras. Sí, hoy en día sabemos protegernos contra toda clase de daños. Pero no nos damos cuenta nunca de lo peligroso que es el ruido. hay una pérdida sensible de la acudez auditiva. Se lo advierto, señora. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Y qué podemos hacer? Procurar que el oído no soporte tanto ruido y durante tanto tiempo. Demasiado ruido provoca estrés y sobre todo la destrucción de las células auditivas que nunca más se reproducen. Mensaje para el sistema nervioso autónomo del corazón. Acelerar el ritmo cardíaco. Mensaje para el sistema nervioso linfático. Fortalecimiento de los capilares. Mensaje para el sistema endoquino. Acelerar la secreción de adrenalina. Sí, el ruido puede provocar cambios nocivos. Puede alterar el sistema nervioso más equilibrado. Así que cuidado con el ruido, ¿de acuerdo? Pedrito, intentamos ver quién puede ir más despacio sin perder el equilibrio. De acuerdo. Te has apoyado. Un punto para mí. Empate a uno. Qué difícil es mantener el equilibrio, ¿eh? ¿Cómo podemos mantener el equilibrio? Pues gracias a este aparato. El equilibrio es un sentido en sí mismo y este es su órgano principal. Mirad qué fácil es el equilibrio. Espera y verás. ¡Ah! ¡Déjame él! ¡Es un pesado! Ha estado... ha estado mal, ¿eh? ¡Ya! Ya lo veis el equilibrio, ¿eh? Oh, no. ¿Ya volvemos a empezar? Hay que mover la cabeza. Mirad. Se registra movimiento. La cabeza inclinada hacia adelante unos 15 grados. Admisión de iones de sodio para activar los neurotransmisores. Mirad. 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 Teniendo en cuenta el campo de visión se nota un desplazamiento hacia abajo. Mensaje de los músculos de la nuca, sensible inclinación de la cabeza. Mensaje de la rodilla izquierda, aumento de la presión de la articulación. No lo consigo. Vaya. Mensaje a los canales semicirculares del oído. Cabeza adelantada a unos 15 grados. Yo en tu lugar giraría el manillar. Yo más bien daría pedales. Lo más fácil es avanzar en mi opinión. Eso es justamente lo que no hay que hacer. ¡Basta de charla! Nuestro deber es transmitir al nivel superior. Si los reflejos se retrasan, terminaría por caerse de la bici. ¡Vamos, transmitid! El oído es el órgano de la audición, pero también del equilibrio. Permite percibir los movimientos y las posiciones del cuerpo. La vida es así, es la alegría y es el dolor, una flor que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida es así, la vida es así, así.